Vamos Pitu. Pitu saca en corto. Se le ofrecía Adrián Peral. Sebastián a la frontal. ¡Le pegamos! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡No hay partido! ¡No hay partido! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol de Adrián Peral! ¡Qué barbaridad de gol! lo cierto es que se la hizo muy bien jugada veía venir que podía terminar así en cuantito que se quitó a su primer rival y ahora cabeza porque ahora mismo la balona va a ser un saco de nervios y deprisa y eso el Antoniano lo puede aprovechar golazo de la balona decíamos un gol podía meter a la gente en el partido y también al equipo saque de banda Ricky minuto 84 vamos balona Ricky sigue siendo posesión para el Antoniano Ricky toma carrerilla la pelota que va directa hacia Barrios pide mano dice el árbitro que nada dice el árbitro que nada de hecho indica córner para el Antoniano vamos a verlo repetido a ver si podemos verlo repetido porque las protestas han sido airadas se ha mostrado un tanto vehemente el Atlético Antoniano en esos reclamos en el minuto 85 ojo el remate arriba arriba en el minuto 85 venga Facu mándalos arriba Mariscal Ackermann que los manda todos arriba Adrián Peral tocaba de cabeza a Aridane Santana pudo llevársela despeja que el juego ahora defensa de la Antoniano tengan ustedes por seguro que el añadido va a ser generoso o tiene que serlo en un principio porque hay que olvidar que es que se han perdido dos minutos de juego como mínimo una interrupción por el objeto que se tiró desde la grada a eso hay que sumarle los cambios los parones por por dolencia algunos jugadores del Antoniano el descuento se puede ir a los cinco minutos como mínimo minuto 86 un ciudad de la línea que ha sentido esa inyección ha subido la bilirruina como diría la canción fue ahora Sergi Monteverde por Chema Moreno están claras las intenciones de de Merhermoso meter gente arriba acumular gente en ataque Adrián Peral a Trompicones pero conseguía llevarse el balón le rebañaba el esférico en la defensa del Antoniano altura de la línea divisoria ahí es donde recupera Dani Santa Fe Santa Fe se da bien la vuelta deja pasar la pelota Adrián Peral para Ari Dani Santana abriendo a la izquierda para Pitu Pitu por el carril central encontrando un amigo en Adrián Peral la pone con el exterior el arte de Tribela los tres deditos pedía mano a la Aridiane Santana sigue el ataque vamos Balona la pone decide jugar al pico del área al segundo palo no hay nadie no hay nadie y esto es oxígeno para el Antoniano pero bueno nada que no sepamos esto es lo que se podía esperar ahora ese queda en manos del árbitro el gestionar precisamente esos intentos de pérdida de tiempo arriba Brian Jaén en el 88 pues al salto Jaime pero Ángel Martínez haciendo también una de las figuras destacadas del Antoniano con el guante que tiene en la pierna izquierda acunaba con el pecho ahora Ariadne Santana no pudo proseguir con la jugada Joan Pedro turno de ataque para el Antoniano la pone al interior del área menos mal menos mal Fakerman que fue abajo tiene la balona con posibilidades todavía en el partido la pone arriba el portero uruguayo se viene Fran Carbiá se viene Fran Fran póngala Fran Fran la pone y saque de esquina para la balona vamos que sí que va a llegar el empate que hay que creer despeje de Pedro Meggi Pitu ahora ya manda al orden el colegiado al suplente del Antoniano para que no se metiese en el cuarto de circunferencia la pone Pitu sigue la jugada ahora Pedro ha caído en la frontal la pita la pita la pita y es falta peligrosísima para la balona tras que llegamos ahora al minuto 90 llegamos al minuto 90 el colegiado marca la falta de la frontal como las peleó y esa insistencia se ve recompensada con una falta que puede ser buenísima para la balona en un partido complicadísimo en el que la balona ha estado negado de cara al gol porque oportunidades las ha tenido sobre todo en la primera mitad vamos Adri ya ha marcado un golazo que más da uno que dos Adlo Adri Adlo tambores de guerra en el ciudad de la línea tensión máxima tensión absoluta barrera de otros cinco hombres en el Antoniano está Pitu también para pegarle va a ser Adri Adri ¡Gol! 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 ¡De barbaridad! ¡De barbaridad! ¡Gol! ¡La balona! ¡La magia de la Navidad! ¡La magia de la balona! ¡La magia del ciudad de la línea! ¡La magia de las botas de Don ¡Adrián Peral! ¡Golazo de la balona! ¡Para poner el 2 a 2! ¡En el minuto 91! ¡Tras un partido complicadísimo! ¡Qué golazo de Adrián Peral! ¡Doblete! ¡Doblete de Adrián Peral! ¡Y ojo! ¡Que queda partido señoras y señores! ¡Balón a 2! ¡Antoniano 2! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cómo sacó el rifle! ¡El fusil a pasear! ¡Ya va que va otra vez! ¡La balona! ¡Vamos Aridane! ¡La pone bien arriba! ¡Para Chema Moreno! ¡Se le podía escapar el balón! ¡Pisa a Aria! ¡La pone a la frontal! ¡Adrián Peral otra vez! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Si le sale eso! ¡Moyejó! ¡Desde atrás! ¡Exjugador del Sevilla! ¡El saque de puerta! ¡Vamos Balona! ¡Seguimos creyendo! ¡Claro que sí! ¡Controla! En el medio del campo el Antoniano atraviesa la línea divisoria Espinar Espinar ahora cuidado por favor cuidado cuidado que se puede venir cuidado Martínez Martínez deja atrás a Fakukerman ha caído dice el árbitro que nada arriba arriba el contraatacar ahora de la balona vamos Pitu 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 sale en velocidad la polémica está servida pero aquí el fútbol no para la pone ¡Vamos Frank! ¡Gol! 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 ¡De la balona! ¡Había que creer! ¡Había que creer! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Frank Carbiar! ¡Llega el 3-2! ¡Lo estaba buscando la balona! ¡Le estaba faltando suerte! Pero el tiempo al igual que el fútbol es muy sabio y pone a cada uno en su lugar en su sitio y a la balona como diría Camilo la pone ¡Pegao! ¡Al Playo! ¡Yo me quedo pegado! ¡Al Playo! ¡Yo me quedo pegado! ¡Pegao! ¡Pegao! ¡Pegao de ti! ¡Tatatata! ¡Tatatatata! ¡Qué golazo de la balona nuevamente! ¡A 2! ¡Qué barbaridad! qué barbaridad de partidos señoras y señores estábamos hace 20 minutos hace 20 minutos no sabíamos ni dónde estábamos contándoles lo que estaba siendo una derrota y ahora lo que bien puede ser un triunfo histórico épico y va a entrar Mortillo bufandas al viento bufandas al cielo del ciudad de la línea madre mía es que esto es el fútbol esto es el fútbol y se va Fran Carbiac que acaba de anotar el cuarto gol de la temporada el máximo goleador de la balona aquí defiende hasta el apuntador claro que sí y se va Ángel Martínez que fue precisamente el jugador que cayó en esa última acción en ese último mano a mano con Fasco Ackerman la saca Aridane Santana qué derroche de fe qué derroche de energía qué maravilla qué maravilla ahora hay que hacerlo más difícil mantener el resultado se fue al suelo Javi Pérez vamos balona minuto 96 hay que ver hasta qué minuto nos vamos la celebración del 3-2 se ha perdido bastante tiempo y es Morcillo el que va a pegar con pierna izquierda y allá que va nuevamente Aridane Santana Aridane con Adrián Peral Adri para Santa Fe Santa Fe con Pitu la pone con el exterior la pone larga para Santa Fe a pura línea de fondo se metía en el área quiere sacar el Antoniano y el balón lo recupera la balona llegando ya al 97 la ponía con el pecho apoyándose en Pitu le ayuda en el desmarque Joao Joao la parada espectacular otra más de Brian Jaén y ahí estuvo el cuarto estuvo el cuarto de la balona Javi Pérez tocando con Adrián Peral nunca dejó de creer qué golazo ha metido Adrián qué dos golazos que digo por favor ya a gusto del consumidor elegir uno u otro Javi Pérez atrás para Frank Wackerman se ha acomodado el balón a la pierna derecha la pone arriba para la carrera de Chema Moreno Chema 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 goooooool goooooool y otro y otro y van cuatro goooooool gritete alegría goooooool gol de la real balón pedi calinense y otro porque por la recia te conocen porque lo decíamos en la primera mitad que no que no te cansa que no que eres como una gotera que estás siempre y sigue y sigue y sigue hasta que el fútbol te ha dado la recompensa que tanto seguía gol de Chema Moreno llega el cuarto para la balona y del minuto 98 la balona que va a ganar de forma épica un partido que hace 25 minutos insistimos perdía 0 a 2 0 a 2 de hecho ahora mismo me estoy acordando de los compañeros de la prensa que seguro que están rehaciendo la crónica una y otra vez porque está pasando en este descuento puede pasar a los anales de de la temporada y va a pasar a los anales de esta temporada seguro 4 a 2 saque de banda para la balona la balona que próxima semana recibirá la unión atlético se acabó el partido